Eso mismo iba a ser. ¿Dónde está el dinero? ¿De qué? ¿Dónde está el dinero? ¿De qué dinero me hablas? Yo no sé nada, no sé de qué. ¿De qué dinero me estarás hablando? Ese es mentiroso. Yo acabo de hablar con mi mamá y me ha dicho bien claro que en esta bolsa me ha enviado el dinero. Yo no he visto ningún dinero aquí. No sé de qué me estás hablando. Mentiroso. Yo te he visto cuando has abierto esta bolsa y sacaste dinero. Por eso yo llamé a mi mamá para saber si ella siempre mandó el dinero. Y sí, me ha confirmado que ella me envió el dinero. Dime, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está? Ya, ya, más rápido. Vamos. Vamos a despedirnos de mi mamá. ¿Dónde estará mi mamá? Pero todo lo que pasa es de tu mamá. Toda lo que te despides de tu mamá. Ay, sí, pero ¿qué te cuesta ir un rato nada más? Ay, no hay ni viento. Sí, no me está dando vueltas ni viento. ¡Hola, mamá! Hola, hijita. Mamá. Sí, mamá. Vengo a despedirme ya porque ya me voy a ir de viaje. Pero, hijita, María, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué pasa es que encontré un mejor trabajo? Y ahí es donde me voy a ir. Hijita, María, espero que regreses pronto. Hijita, te voy a extrañar mucho. Ya, mamá. Ternito, espero que regreses. Sí, 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 sí. Ya, María, te apuras ya, por favor. Mamá, ya me voy ya. Pero antes te voy a dar este dinerito. Ya, María, apúrate. Vamos a salir tarde. Claro, mamá. Pero, hijita. Mamá. Yo tengo. Tú debes necesitar. Tú llévate. Pero, mamá, es para tus gastos. Ya, ya me voy. Te me hace tarde más bien. Cuídate. María, apúrate. Ya, ya, ya voy. Ya vamos. Mi hijita es bien generosa. Pero a su esposo no le gustó. Mejor voy a alcanzar. Yo no necesito todavía plata. ¿Qué tú te pasa? Tú quedas demorándote con tu mamá, como siempre. Pero entiende. Le estabas dejando dinero para sus gastos. Ya ves, decime dinero le dejaste. Yo para él le trabajo. Tú sabes muy bien que ella viva sola. Ella ni siquiera trabaja. ¿Qué tanto trabajo? ¿Qué tanto estoy sufriendo ahí? ¿Y qué? ¿Yo trabajo para ella? Ya vamos rápido. Avanza. Pero, mi amor, no te molestes. Solo le imité un poquito nada más. ¿Dónde está? Yo no necesito este dinero. Esto me va a dejar a ella. Lo voy a aumentar más porque ellos necesitan juntar. Aquí le voy a mandar pronto con la frotita. Ahí está. Vamos a ver. Le estoy aquí con mi cita. María. María, hijita, espera. Te olvidaste la frotita. Te olvidaste la bolsa de frotita. Yo traes tu mamá. Mejor yo voy avanzando. No, pero espérame ya. Sí, sí, mamá. Sí me olvidé. Gracias por hacerme acordar. María, te olvidaste la frotita que te he invitado. Mira, llévate, hijita. Mamá, gracias, mamá. Me había olvidado. No te preocupes. De acá de unos días te vuelvo a visitar, ¿ya? Ya, mamá. Me voy. Me voy yendo. Chao. Chao, hijita. Te cuidas mucho. Feliz viaje. Te quedamos de llegar tarde. Mi amor, pero espérame, pues. Mira, lo que pasa es que me había olvidado. Esta frutita nos invitó mi mamá para que comamos en el camino. Cada vez que tú me estás en tu mamá no me piensas. Pero mi amor, ya cálmate. Además, ni siquiera le diste una despedida, ni un abrazo, nada. Ya cállate, cállate. Me estás estresando. Ay, no sé. ¿Por qué siempre serás así tú? Ya María, antes de almuerzo, que tengo mucha hambre. Ya está bien, mi amor. Pero anda a ver qué nos manda mi mamá. Ya, trae para acá. Ahora vamos a ver qué manda a su mamá. Como siempre, naranjas. Papaya. ¿Y esto qué es? No puede ser. Dinero. ¿Cómo? ¿Te lo vamos a contar? Cien. Doscientos. Trescientos. Ahorita ya te voy a pedir a brindar con mis amigos. Una naranjita vas a comer, ¿eh? ¿Qué? ¿Y ese dinero? ¿Será que mi mamá me haya mandado? No puede ser. ¿Y de dónde salió ese dinero? Tengo que saberlo ahora mismo. O mi mamá. No sé. Tengo que llamar a mi madre en este mismo momento. Ahora sí lo tengo para mis compras, pero no le voy a decir nada, María. Es lo único bueno que mandó su mamá. Aparte de tus naranjas. Voy a llamar a mi mamá. Qué raro que ella me envíe dinero. Sí, yo la invité. Ah, aló mamá. Sí, mamá, soy yo. Este mamá, te quería preguntar algo. ¿Por qué enviaste dinero en esa bolsa de fruta? Sí, hijita. Cuando me diste cien soles, tu esposo se molestó. Y además, ustedes necesitan más que yo. Por eso te mandé más platita. Tienes frutita de mandarina ahí. Ay, mamá, ¿por qué hiciste eso? Ese dinero yo poco a poco lo estaba ahorrando para ti, para tus gastos. Y no era para que me devuelvas. Sí, hijita, no te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Ya, mamita, está bien. Yo un día voy a venir sin mi marido, ya. Así te voy a dar el dinero y él ya no se va a enterar de nada. María, ¿dónde estás? Ay, mamá, ya te cuelgo, ya. Sí, sí, pronto voy a venir a visitarte. Sí, mamá, no te preocupes. Ya, ya, chao, chao. María. ¿Qué? Ven rápido. No sé qué hagas con las cosas que te ha enviado tu madre. Eso mismo iba a hacer. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿De qué dinero me hablas? Yo no sé nada, no sé de qué. ¿De qué dinero me estarás hablando? Ese es mentiroso. Yo acabo de hablar con mi mamá y me ha dicho bien claro que en esta bolsa me ha enviado el dinero. Yo no he visto ningún dinero aquí. No sé de qué me estás hablando. Mentiroso. Yo te he visto cuando has abierto esta bolsa y sacaste dinero. Por eso yo llamé a mi mamá. Para saber si ella siempre mandó el dinero. Y sí, me ha confirmado que ella me envió el dinero. Dime, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está? Toma, toma. A tu mamá bien le das a mí nada. Todos los días rompiendo un verlo muy fácil le das a tu mamá el dinero. A mí nada. ¿A qué le estás tanto? Si este dinero son mis ahorros. Por eso yo le di a mi mamá. No, a tu mamá le das dinero. Yo que trabajo todos los días. Hasta ahí tienes que ir cansada ya. ¿Es en serio lo que estás hablando? Pues mira, hoy mismo me largo de tu casa. No quiero estar con un hombre que ni sirve para nada. Hace rato era que te vayas. Ni faltas aquí. Te vas a arrepentir por ser así. Y toda la vida te va a ir mal. Ay, yo no quiero ese clase de hombre. Que ni siquiera quiera a mi madre todavía. Que se vaya y no lo vea a buscar. Yo mejor me quedo con mi mamá y yo le voy a ayudar. ¿Y dónde se haya ido? Pues no está acá. ¿Quién será? Está tocando en la puerta. ¿Quién? ¡Mamá soy yo, María! Pero hija, ¿tú qué haces acá? ¿Y a tu esposo? Ay, pero solita has venido. ¡Tu esposo se va a enojarse, María! No te preocupes. El día no va a venir nunca más. Porque nos hemos separado ya. Mamá, además, él no te quiere. Y yo no quiero ese clase de hombre en mi vida. Yo quiero un hombre que me quiera a mí. Que te quiera a ti. Pero hijita María, yo no quiero tener problemas. Tú sabes cómo es ese hombre. Ay, mamá. No te preocupes. Ya no va a venir ya. Además, creo que está feliz ya solo. Ay, no digas. Sí, mamá. Además, tú sabes muy bien que ese hombre no le gusta compartir. Yo te doy mis ahorros y él se molesta. Y no me gusta eso. Bueno, hijita, la gente se escucha. Entra, adentro conversaremos. Ay, mamá. ¿No está veniendo? Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá.